En conferencia de prensa en la Embajada Mexicana en Washington, funcionarios discutieron sobre los avances de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su participación, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, reconoció la colaboración entre las autoridades gubernamentales y el sector privado, para llegar a la culminación de la etapa de negociaciones y destacó la importancia de la reincorporación de Canadá en los acuerdos internacionales. Hoy lo que tenemos es un entendimiento con Estados Unidos en los temas bilaterales y en toda la agenda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto, por supuesto, es una etapa muy importante que ahora continúa con la incorporación o reincorporación del gobierno de Canadá al proceso de negociación. Sin embargo, el canciller mexicano insistió en que habrá un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos al margen de lo que ocurra con Canadá. Por su parte, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que el Tratado permitirá generar el crecimiento de México en el esquema económico. Este tratado, como lo comprometimos, claramente establece las premisas que fueron comprometidas con el Senado de la República. Es una integración que mejora la competitividad de América del Norte. Es una negociación que nos aterrizó en preservar, en este entendimiento y antes de que se incorpore Canadá, la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias, de que no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio. Y fundamentalmente también que es un tratado que genera las bases para poder mantener los atractivos de México en el esquema económico y de desarrollo hacia adelante. Jesús Seade, jefe negociador del equipo de transición, y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacaron la importancia de estos acuerdos para el desarrollo del país. Celebrar lo logrado hasta la fecha de hoy, que es muy importante. Primero que nada, lo logrado es una contribución importante a nuestro país en términos de estabilidad. sabemos que los temores que pudieran haber, de que quizás nos quedamos sin tratado, que ha sido un marco muy importante para la inversión, la producción, el comercio de nuestro país, no sucede. Seguimos teniendo tratado y tenemos un tratado modernizado, ampliado, reforzado, superior. Es una señal muy poderosa de hacia dónde va nuestra economía. México tiene una plataforma para seguir construyendo una nueva etapa de su historia a través de empleos mejor, mejores empleos para los mexicanos del siglo XXI. Esta, lo que hoy se culmina, es una negociación histórica para México. Es una negociación que nos va a permitir generar empleos cada vez con mayor tecnología. Nos genera la plataforma para hacer alianzas estratégicas, traer tecnología, desarrollar tecnología en México y generar mayor valor de la economía mexicana. Si merecieron una entrevista y un tiempo, gracias a todos, muy buenas tardes. Hasta luego.